3 individuos resultaron heridos de bala durante un incidente ocurrido en un burdel ubicado en la avenida Hurtado de Mendoza y José Joaquín de Olmedo, sector Cholaco, en Cana. La emergencia se presentó alrededor de las 5 horas con 30 minutos de este domingo. Los heridos fueron trasladados en ambulancias de los organismos de socorro a los hospitales Vicente Corral Moscoso y José Carrasco, Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se informó que el tiroteo se dio en el área del bar donde se encontró 12 disparos, de los cuales algunos impactaron en las paredes y puertas. Indicó que tres heridos están bajo custodia policial para cuando los médicos autoricen obtener sus versiones y esclarecer lo sucedido. Homicilio, entre comillas, que funciona como un bar-restaurante, tiene otra actividad para situaciones sexuales de las señoras que trabajan aquí. Tratar de que esto quede clasurado definitivamente porque esto no está autorizado para esa función como tal, lo cual acarrea un peligro para la ciudadanía. Mientras se cumplía el operativo, llegaron varios moradores del sector quienes manifestaron que el prostíbulo funciona por más de 10 años y expresaron su inconformidad con las autoridades por la falta de control. Los chicas que pasan, entran y salen. La policía nos colabora, pero no sé de dónde sacan el permiso, pero ellos vuelven y abren. La policía sí viene, la policía sí viene cuando se le llama, sí viene la policía, pero no sé cómo consiguen los permisos que vuelta se vuelve a abrir. Entre las irregularidades detectadas por los agentes encargados de la investigación constan instalaciones insalubres, atención al público fuera de horas establecidas, venta de licor sin tener autorización, entre otras anomalías que garantizan la seguridad de los asistentes. Se confirmó que el local no tenía permiso de funcionamiento otorgado por la Intendencia, razón por la cual fue clausurado. Las actuaciones por parte de Intendencia están ahí, tenemos nosotros documentado cada una de las intervenciones. Presentan nada más documentos mediante los cuales pretenden justificar actividades como bares o discotecas. En alguno incluso se exhibió un documento que decía que hay un uso de suelo compatible para grabar, pero no pasan de eso. Se están quedando un poco los procesos administrativos a nivel de control urbano y áreas históricas y es ahí en donde nosotros pedimos que se presione incluso por parte de quienes manejan estas direcciones de tal manera que los técnicos hagan el trabajo que corresponde. Informo para Telecuenca, el canal de la ciudad, Mauricio Lupercio.